La ley electoral y de partidos políticos continúa dando de qué hablar, sobre todo en el Congreso de la República, donde nuevamente se ha presentado una iniciativa de ley que busca reformar la misma, pero en esta ocasión solamente está enfocada en colocar en las papeletas electorales el rostro, nombre y apellido de los candidatos a diputados, lo cual aplicaría para las elecciones del 2027. Y es que recordemos que el año anterior se corrió por dictaminar favorablemente las reformas que presentaron los legisladores en favor de la ley electoral. A pesar de ello y que únicamente se podría solicitar nuevamente que se traslade esa misma propuesta a Junta Directiva, los diputados de Creo decidieron que mejor presentarían una nueva iniciativa de ley para que se reforme la ley electoral y de partidos políticos. El día de hoy presentamos esta iniciativa que lógicamente es totalmente imposible que entre en vigencia para estas elecciones, pero hay que hacer una propuesta y hoy nosotros hicimos la propuesta para listados semiabiertos con nombre, apellido, logo del partido político para que de esa forma se termine el anonimato en los listados políticos. Que vaya el primero, el mejor en el listado y los demás pues ahí se empiezan a colar ya ustedes vieron y ustedes mismos han difundido las noticias de gente que tiene pues tachas y que están involucrados en cantidades, en temas involucrados con el crimen y con tantas cosas que ni siquiera podría enumerarlas. Pero el día de hoy hemos presentado la verdadera reforma política que es la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Yo lo dije en el Pleno de la República en discursos y en intervenciones que la verdadera reforma es esta. Que voten por la persona, por Juanito, por Paquito, por María, por la persona que quieran, por Cristian, por Oscar, por Carlos. Pero el tema es que ya no tiene que existir esa metodología que el primero jala a los demás y que entonces ahí se esconden los listados. Eso ya no podemos permitirlo en Guatemala. La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso se apresuró incluso en presentar un dictamen favorable en julio del año pasado, el cual ni siquiera contaba con todas las firmas al momento del anuncio. Aún así se logró el dictamen con muchas opiniones en contra, pero se entregó a dirección legislativa. En concreto, buscaba básicamente lo mismo que presentó este miércoles la bancada, creo. Sin embargo, finalizó el 2022 y la Junta Directiva del Congreso ni siquiera entró a discutir el proyecto de ley con los jefes de bloque, por lo que la propuesta se quedó archivada. En aquella ocasión, el presidente de la Comisión era el diputado José Alberto Rivera, el mismo que esta vez ha presentado una nueva iniciativa de ley con el mismo propósito, el mismo que corrió contra el reloj para recolectar las firmas del dictamen y quien tuvo la desaprobación de varios de los integrantes de su comisión.